No es producente que el gobierno de Nicaragua sostenga la política exterior actual con el pueblo de Irán puesto que esta medida puede generar sanciones graves para nuestro país por parte de los Estados Unidos dijo el ex embajador en la OEA Edgar Parrales Es un conflicto entre países grandes que tienen contradicciones de tipo político ideológico y de intereses pues Estados Unidos e Irán pero es un problema de ellos, yo no sé qué papel tengamos nosotros que estar desempeñando en esa situación más bien al meternos somos nosotros los que vamos a pagar de ambos, como se dice popularmente el pato porque nuestro principal socio económico es Estados Unidos Irán no nos aporta a nosotros nada, solamente desde los años 80, del siglo pasado solo se han venido en promesas, promesas y un respaldo más que nada de tipo, diríamos teórico pero absolutamente nada además el pueblo de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua no puede actuar a espaldas del pueblo de Nicaragua los que están en el gobierno pueden tener su ideología pero el gobierno tiene otra ideología nosotros no tenemos una ideología cercana a la de los iraníes la tenemos más cercana a la de los norteamericanos entonces el gobierno no puede estar actuando a espaldas del pueblo no puede estar prescindiendo e ignorando la posición y la voluntad del pueblo Desde ya el precio del petróleo ha incrementado a raíz del conflicto entre Irán y Estados Unidos y que igual afecta a nuestro país, dijo el ex embajador Parrales Ya el precio del petróleo a nivel mundial ha subido una barbaridad y si esto llega a una escala militar, ese precio del petróleo va a ser mucho mayor vamos a poder nosotros en Nicaragua pagar los costos de ese incremento de petróleo petróleo a nivel mundial, no vamos a poder pagar para nuestro consumo interno y luego de eso que Estados Unidos puede perfectamente si ya por la violación a los derechos humanos y por la corrupción reinante en el país nos están aplicando de las sanciones que están aplicando va a ser peor si nosotros nos estamos alineando con Irán es absolutamente torpe, necio, insensato lo que está haciendo el gobierno ¿Qué debe hacer? No meterse sencillamente no meterse, no es su asunto ahí queremos que los contendientes ellos entre sí se arreglen el hecho mismo que Estados Unidos le está pidiendo a Rusia y a China que intervengan es porque prevé las consecuencias nefastas que esto va a traer para toda la comunidad social internacional entonces el mismo Estados Unidos está buscando cómo se apaciguen los ánimos para que la cosa no pase a más vamos nosotros a tomarnos el mandado ajeno y estar metiéndonos como gallitos en este problema no tiene sentido para Noticias 12 Castalia Zapata